¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo video hecho. Espero que estén teniendo un excelente día, mis nenes. Les mando un fuerte abracito, ya que el día de hoy les traigo un video muy bonito. Hace más de un año subí un video de cómo comenzar a hacer directos en Facebook Gaming, pero ese video ya está muy viejito. Así que hoy les traigo un video nuevo con overlays, con alertas, con diseños super padres, hechos por mí y descarga gratis. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el video. ¿Te gustaría tener al alcance de un clic más de 200 temas animados para tus directos? Own3D Pro tiene exacto lo que buscas. Aquí vas a encontrar muchísimos temas animados que incluyen alertas, webcam frames y widgets. Lo único que necesitas para comenzar a disfrutar es bajar el plugin de Own3D Pro para OBS Studio. Abrir tu OBS, seleccionar la nueva herramienta de Own3D Pro, buscar el tema que más te guste y listo. ¿Y se instala así de sencillo? Sí, parece magia, ¿verdad? No te limites a un solo diseño, ten los que quieras y haz que todos tus streams sean únicos. Nah, esto es muy bueno para ser cierto. No he terminado, Own3D Pro ofrece dos planes, puedes escoger el que mejor funcione para ti. ¿Ya mencioné que uno es gratis? Wow, tardé 30 segundos en tener un stream profesional. No lo olvides, nenes, todos los links necesarios estarán en la descripción de este video. Los precios siempre se mostrarán en su moneda local. Comienza hoy tu carrera de streamer con Own3D Pro. Antes de continuar, nenes, no olvides dejar tu bonito like y suscribirte ya que me ayudas un montón. Recuerda que yo hago directos por Twitch de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde. Link en la descripción. Pásate un día a saludar, papi. Lo primero que haremos será crear una página en la cual podamos hacer nuestros directos. Ya que no funciona con cualquier página si es que la quieres monetizar. Te muestro cómo. Si ya tienes una, también le puedes cambiar la categoría. Vamos a entrar a nuestro Facebook y en la izquierda vamos a encontrar la sección que diga páginas. Y después simplemente vamos a darle clic en crear una nueva página. Primero vamos a ponerle un nombre a la página. Yo lo voy a poner. Yayas Tutorial. Categoría. Aquí es lo importante. Vamos a poner de categoría creador de videos de videojuegos. De lo contrario no vas a poder entrar al e-blog que es lo que te deja monetizar tus streams. Y en la descripción ya le pones lo que tú quieras. Y le das crear página. Cómo se siente, cómo se siente. De una ley, yo le doy un 20. Te comento que si tú ya tienes una página y quisieras hacer streams en ella. En la configuración de la página le puedes cambiar la categoría y cambiarla a creador de videos de videojuegos. Lo que sigue es descargar el programa que utilizamos para hacer los directos. En este caso, OBS. Lo descargas para el sistema operativo que lo necesites y lo instalas. Y aquí es donde viene lo chido. Vamos a entrar a mi Discord que el link va a estar en la descripción de este video. Y vamos a irnos a la sección de descargos donde van a encontrar este paquete que dice Kit Facebook Gaming donde podrás descargar todas las cosas que te mostré al inicio del video. Y una vez descargado y descomprimido los archivos nos vamos a encontrar con esto que pueden ver en pantalla. Lo vamos a necesitar más adelante para diseñar nuestro overlay de Facebook Gaming. Vamos a abrir nuestro OBS para encontrarnos con esto. La primera vez que lo abres te va a salir una herramienta que te va a ayudar a que configures tu OBS de forma automática. Si tú te brincaste de ese paso no te preocupes. Es muy fácil de activar. Simplemente vamos a perfil. Creamos uno nuevo. Tutorial Face. Lo abrimos. Y miren, va a cargar ese cuadrito. Todos lo que queremos es transmitir. Entonces vamos a dejar la primera opción que dice optimizar para transmisiones. La grabación es secundaria. Le damos en siguiente. Y vamos a dejar que la resolución base sea la de nuestro monitor que es 1080. Y si quieres ir a 60 o a 30. Yo quiero ir a 60. Le voy a dar en siguiente. Y en servicio lo vamos a cambiar a Facebook Live. En clave de transmisión para sacarla es muy, muy, muy sencillo. Les explico cómo. En nuestra página de Facebook vamos a encontrar esta opción que dice crear en vivo. Le vamos a dar un clic. Vamos a bajar un poco para encontrarnos con la clave del stream que es esta. Que está aquí mismo. Esta la vamos a copiar y es la que vamos a agregar en nuestro OVS. La pegamos aquí. Pum. Y le damos en siguiente. Tú le das que sí a todo y va a ser una prueba de ancho de banda. Ya terminó hacer la prueba de ancho de banda. ¿Esto qué significa? Va a medir tu internet para saber cuántos kilobits o bitrate le puedes poner a tu OVS para que tengas una transmisión estable y no se te trabe el juego, etc. Si tienes arriba de 10 de subida, te va a poner en 6.000 porque es lo máximo que aceptan todas las redes excepto YouTube. En otro caso, si tú tienes 5 de subida, que serían 5.000, lo que yo te recomiendo es que siempre pongas la mitad, o sea, 2.500 kilobits. Pero si te digo, si tienes arriba de 10, siempre te va a poner 6.000 porque con 10 tienes espacio suficiente para transmitir y jugar juegos que tengan online. Codificador de transmisión, me puso mi tarjeta de video. A ustedes se los va a acomodar dependiendo del equipo que tú tengas. Solamente tienes Intel o AMD pero no tienes tarjeta de video. O si tienes tarjeta de video, créeme que OVS va a intentar dejarte la mejor configuración posible para que tú no te mates. O sea, tú pícale que sí, no pasa nada. Y ya después le damos en aplicar configuración. Y listo, ya tenemos el OVS configurado listo para comenzar una transmisión. En nuestro OVS necesitamos dos cosas que son muy importantes. Bueno, la primera es la más importante, que es nuestro micrófono. Y la segunda sería el audio del escritorio para que se escuche el juego o lo que estés haciendo la transmisión. Como pueden notar, nuestro mezclador de audio está vacío. Así que lo que vamos a hacer es darle en archivo, configuración, irnos a la parte que diga audio. Y como podrán ver, todo está deshabilitado. Lo que haremos que es que en audio del escritorio vamos a seleccionar la salida, que es la que normalmente son tus audífonos o tus bocinas. En este caso, mis audífonos son estos. Y en dispositivo de audio, mic o auxiliar, vamos a poner nuestro micrófono. Si tienes micrófono, aquí debe de aparecer. De lo contrario, pues no vas a tener nada. En este caso, este es mi micrófono. Y lo voy a seleccionar para darle aplicar. Aceptar para que vean que abajo en nuestro audio de audio ya tengo puesto mi micrófono. Y aquí está al lado del escritorio que todo lo que suene en mi computadora, mientras esté seleccionado esa salida de audio, aquí, se va a escuchar en el stream. Le damos clic aquí, propiedades de audio avanzadas. Y verificamos que todo esté por el 1, ya que a la hora de hacer transmisión, solamente lo que esté en el canal 1 se va a escuchar. Ahora toca lo divertidísimo. Vamos a hacer nuestras primeras escenas para nuestros directos por Facebook Gaming. La primera escena que haremos se llamará Inicio. Como podrán notar, aquí tenemos dos cuadritos, unas escenas y el otro es fuentes. Las escenas es el conjunto de fuentes, literal. Nosotros vamos a hacer cuatro escenas. Inicio, Just Sharing, Gameplay y Final. Comenzaremos con la de Inicio. La de Inicio de Fuentes es muy fácil, solamente vamos a agregar una imagen que ya hice para ustedes. Imagen, y aquí le vamos a poner Bienvenida. Examinar. Buscamos la carpeta que ya descargamos del Discord y buscamos la que diga Inicio. Le damos en Abrir y Aceptar. Después le picamos al candadito para que no la podamos mover y cagarla. Y listo, ya tenemos el intro del stream cuando vamos a comenzar. Recuerda que yo no recomiendo que tardes más de un minuto en comenzar un stream. Lo siguiente que sería es agregar la escena de Just Sharing. Yo siempre recomiendo también que antes de empezar o saltar al gameplay, platicas un poquito con tus seguidores. Así que vamos a crear una nueva escena que se llame Just Chatting, o sea, solo platicando. En las fuentes vamos a agregar de nuevo una imagen que se va a llamar Chat. Examinar. Y va a ser esta que diga Just Chatting y le damos en Abrir. Esta es la escena donde aquí vamos a poner el Chat y de este lado vamos a poner la Webcam. Podemos ir agregando el Overlay de la Webcam o el Webcam Frame, haciendo lo mismo. Más imagen. Y ponemos aquí Webcam. Examinar. Y agregamos este que diga Webcam. De cajón va a abrir grandísimo. Lo hacemos más pequeñín para que quepa aquí mismo. Yo creo que por ahí anda más que bien. Ahora vamos a pasar a la escena de gameplay, que esta es la más sencilla. Creamos una nueva escena. Gameplay. Y en fuentes solamente vamos a agregar la Webcam. Cosa que ya tenemos agregada. Por lo tanto, le vamos a dar en Añadir Existente. Y de nuevo, hacerla pequeñita. Más o menos por ahí. Obviamente la Webcam la puedes acumular donde te plasco. Yo suelo ponerla ahí siempre. Y por último, vamos a crear una escena de final para avisar a los seguidores que ya terminó el directo. Creamos una nueva escena. Y le ponemos aquí Final. Imagen. Final. Stream. Examinar. Aquí está. Final. Aceptar. Y la bloqueamos. Y listo. Ya tenemos hechas nuestras cuatro escenas. Aquí es cuando comenzamos el stream. Después pasamos a la platiquita. De ahí al gameplay. Y luego al final. Si tú ya tienes Webcam y quieres saber cómo agregarla, de una vez vamos a hacerlo. Vamos a darle en Más. Dispositivo de captura de video. Le vamos a poner aquí Cámara. Y aquí mismo debería aparecer tu Webcam. O lo que sea que usas de Webcam. En este caso, yo utilizo mi cámara profesional. Y la tengo conectada a través de una capturadora. Que sería esta. Yo le doy en Aceptar. Y miren. Ahí estoy yo. Me hago pequeño para poderme acomodar en el Webcam Frame. Obviamente, esto tiene que ir debajo del Webcam Frame. Entonces lo aviento para atrás. Para que le haga el efecto de la Webcam Frame. Para que se vea re chulo. Lo acomodamos para que quede bien posicionado. Y listo. Ya está puesto tu cámara detrás del Webcam Frame. Para que este efecto se vea chingón. Y hacemos lo mismo con la escena del gameplay. Le damos en Más. Dispositivo de captura de video. Y le damos en Añadir Existentes. Es muy importante que siempre le demos en Añadir Existentes. Ya que si estás, agregue y agregue nuevas fuentes. Lo que va a pasar es que cuando cambies de escena. Se va a bloquear la cámara. Porque la tienes agregada con diferentes fuentes. Y listo. Esto ya quedó re chulo. Antes de configurar las alertas y las cosas chidoras. Para que el stream se vea bien padrote. Te voy a mostrar cómo hacer para capturar un juego. O capturar la pantalla. Y pues obviamente se vea en tu stream. Yo suelo capturar los juegos. Pero hay algunos que no funcionan de esta manera. Como LOL. No sé por qué. Y yo lo hago capturando la pantalla. Pero te lo voy a mostrar de las dos maneras. Primero vamos a necesitar abrir un juego. El que sea. En OBS vamos a darle en Más. Captura de juego. Vamos a escribir el nombre. Y donde diga Modo. Vamos a darle en Capturar Ventana Específica. Y donde diga Ventana. Vamos a seleccionar el que diga Fall Guys. O el juego que ustedes hayan abierto. Le damos en Aceptar. Y como notarán. Ya cargó aquí el Fall Guys. Ahora lo que tengo que hacer es mandarlo. Hacia atrás de todas las escenas. Para que tu webcam quede arriba del gameplay. Y así de sencillo es. La otra manera de hacerlo. Te digo. Si no quieres capturar juego por juego. Es darle en Más. Y simplemente le damos en Captura de pantalla. Le damos en Aceptar. Y listo. Lo mandamos para atrás. Y ya estás capturando el lobby. O la pantalla. O el escritorio. Lo que estés haciendo. Y digo. A mí me gusta más cuando capturas el puro juego. Porque si yo presiono Windows. O me salgo. No van a ver que estoy haciendo. La gente va a seguir viendo el puro juego. Porque le estás diciendo a los lobbies. Que capture el juego. Y no tu escritorio. Se podría decir que ya estamos listos. Para iniciar un stream. Porque ya esta madre. Empieza a verse re chulo. Que hace falta. Alertas. Y las alertas están bien fáciles de configurar. Y además. De que en la carpeta. Que descargamos. Deje unas alertas hechas para ustedes. Vamos a pasar a Streamlabs. Para poder configurarlas. Vamos a ver Streamlabs. Y vamos a iniciar sesión. Con nuestra cuenta de Facebook. Le vamos a dar Aceptar. Que sí. Que sí. Que sí. Aceptar a todo. No se preocupen. Vamos a seleccionar la opción que diga. Gratis. Le damos Continuar. Esto le damos que no queremos. Y esto le damos que no. Skip. Finish. Ya deja de venderme cosas. Aquí va a tener que salir. El logo de tu página. O la foto de tu página. O si tú ya no tienes nada. Pues aquí debería de salir tu página. Aquí en Streamlabs. Si no te aparece la opción de tu página. Porque a veces. Como que se apendeja. Y en vez de poner tu página. Pone tu perfil personal. Lo que hay que hacer. Es darle hacia abajo. Donde llega Facebook Pages. Y seleccionar la página. En este caso. Yo seleccioné la de Duo de 2. O podría seleccionar. Mi cuenta principal. O sea. Mi Facebook normal. Pero no. Yo puse la de Duo de 2. Y esa es la que yo quiero utilizar. Nos vamos a la sección. Que diga Alert Box. Y es aquí. Donde vamos a modificar. Para que las alertas. Se vean re chulas. Yo hice alertas. Para follows. Para estrellas. Para likes. Para compartidas. Y para miembros. Es como la tipo suscripción de Twitch. Pero en Facebook. Pero esta no está activada. Para todos. De maneras. Yo deje la imagen. Si te sirve. Pues utilízala. Y si no. No te preocupes. Ya que crezcas un poquito más. Facebook te las va a dar. Vamos a modificar primero. La de Follows. Ya que vamos a hacer lo mismo. Con todas. Vamos a irnos. A donde diga Follow. Vamos a seleccionar. El texto que esté en el medio. Y en Fade In y Fade Out. Vamos a cambiarlo por. Fade In Down. Y en la final. Vamos a ponerle. Fade In Up. Message Template. Vamos a borrar todo. Y dejar el puro nombre. ¿Vale? El puro nombre. Así. Donde diga Text Animation. Esto es ya como personal. Yo lo dejo en Non. Porque no me gusta que brille. Y donde diga Imagen. Vamos a subir la imagen que hice. Dale en Uploads. Seleccionamos aquí. Y vamos a buscar el que diga Follow. Le damos en Abrir. La seleccionamos. Y aquí donde está el sonido. Si quieres. Puedes dejarlo en Default. O seleccionar alguno de los que te regalen. En Font Settings. Vamos a cambiar el tipo de letra. Yo siempre te uso la Montserrat. Y donde diga Font Size. Es importante. Vamos a dejarlo en 40. Text High Color. Lo vamos a dejar en blanco. Para que se vea bien. Ya que las alertas ya tienen color. Y no quiero que se haga un desmadre. Quiero que se vea lindo. Simple. Save Xenix. Vamos a darle aquí en Launch. Para que nos cargue esta barrita verde. Para poder ver como se va a ver la alerta. Vamos a darle aquí en Test Follow. Como podrán notar. Va a aparecer la imagen que hice. Va a dar hacia abajo. Y después de unos segundos. Va a desaparecer. Yéndose para arriba. Esto que acabo de hacer. Lo tenemos que hacer con todos. Con los likes. Con las estrellas. Con los compartidas. Con todo. Simplemente el paso que hice ahorita. Hazlo con todas. Recuerden. Cada imagen tiene su nombre. Por eso es que dice. Compartir. Estrellas. Follow. Like. Y miembro. Porque esas son las imágenes que hay que utilizar. Después vamos a copiar este widget de aquí. Simplemente le vamos a dar en Copy. Vamos a regresar a nuestro OBS. Le vamos a dar aquí en Más. Navegador. Y vamos a ponerle aquí. Alertas. Aceptar. Pegamos aquí. Y le damos en Aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es mandar un test. Para ver como se ve. Ya que lo que nosotros queremos hacer es que la alerta aparezca justo debajo de la webcam. Y desaparezca debajo de la webcam. Como te mostré en el video del principio. Entonces primero lo que vamos a hacer es que las alertas las vamos a poner detrás de la cámara y de la webcam. Ahora vamos a hacer un test del follow. Para ver donde aparece. Y vamos a notar que está grandísimo. Vamos a tratar de acomodarlo y hacerlo pequeño, pequeño, pequeño. Para ponerlo detrás. Vale. Se nos acabó el tiempo. No pasa nada. Ahora vamos a hacer el test. Hasta que ya quede bien puesto esta madre. Más o menos por ahí. Y ya todas tus alertas van a aparecer justo aquí abajito. Y se van a ver súper chidas. Súper limpio. Súper smooth. Ya tú sabes papi. Se va a ver chingón. Obviamente tienes que agregar las alertas a todas las escenas o no se van a ver. Aquí hacemos lo mismo. Le damos en más. Navegador. Añadir existentes. Alertas. Y también las vamos a acomodar aquí debajo de la webcam. Y listo. Hacemos una prueba. Y ya salen aquí abajo. Se ve súper bien. Se ve súper limpio. Ahora faltaría agregar el chat aquí. Vamos a regresar a Streamlabs. Vamos a irnos donde diga All widgets. Y vamos a buscar el que diga chatbox. Súper sencillo. Copiamos este link de aquí. Regresamos a nuestro video. Se le damos en más. Navegador. Y le vamos a poner aquí chat. Lo pegamos. Y yo creo que de alto nos va a faltar espacio. Así que vamos a ponerlo en 900. Le damos en Aceptar. Para que más o menos quede por ahí. El chat va a comenzar a salir aquí. Y va a terminar acá. Entonces vamos a hacerlo un poquito menos ancho. Yo creo que 700. Y de alto vamos a ponerle 1000. Y yo creo que ahí bien centrado se va a ver chulo. Lo malo es que no puedes escalar el chat hasta que inicies directo. Así que no puedo mostrarles cómo se va a ver. Hay una manera de hacerlo y es iniciando sesión también con Twitch en Streamlabs. Y si escribes en tu chat de Twitch aparece acá. No sé por qué. Pero no puedes escalar el chat de Facebook hasta que comiences tu directo. Ya tenemos todo listo para comenzar nuestro directo en Facebook Gaming. Obviamente puedes agregar más cosas. Pero yo en este video quería que hicieras directo ya. Y ya después si te gusta este cotorreo, si te late. Investigar cómo agregar más cositas para que tus directos sean más interactivos. Vamos a regresar a la página donde sacamos la clave del stream. Porque es aquí donde se inicia el directo. Aquí a la izquierda nos va a aparecer título. Aquí vas a poner mi primer stream. Y en la descripción pues puedes poner lo que quieras. Literal puedes poner hola. Hola, yo soy Yayas. Y este es mi primer stream. Y ya pones tus redes sociales. Aquí la etiqueta. Vas a etiquetar el juego que estés jugando. En este caso yo brief al guys. Le hacen aceptar. Y aquí puedes escoger una miniatura para que aparezca en tus directos. Así como en YouTube que tienes miniaturas para comenzar un video. Aquí se puede hacer lo mismo. Ponte pilas Twitch. Eso no se puede en Twitch. Ya que tengas todo esto listo. Vas a comenzar la transmisión en tu OBS. Para que la página te dé una vista previa de lo que se va a ver. Le damos a iniciar transmisión. Se va a quedar conectando. Regresamos a la página de Facebook. Para notar que ya se ve el preview de tu transmisión. Una vez que ya viste que todo está listo para comenzar. Simplemente le picamos en transmitir. Y listo. Ya estás haciendo directos en Facebook Gaming. Y ya nenes. Así de sencillo vas a poder comenzar en este mundo del streaming en Facebook Gaming. Como lo comenté al principio del video. Hace más de un año subí un video muy parecido a este. Un poquito más largo y sin tanto diseño tan padre. Así que quería tener una versión actualizada para todos aquellos que quieren comenzar. Su carrera de streamers en este 2021. Vamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Se los agradezco un montón. Si aún no lo haces, te invito a dejar tu bonito like y suscribirte. Nos estamos viendo las caritas en un próximo videíto. Hasta la próxima, nenes. Bye, 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 bye. ¿Esta se abre o soy pito chico? ¡Let's fucking go! Al fin te veo ganar allí. ¡Levántate! 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 No, ya ganó. ¡Se va a caer! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Let's go! Miren, si esta puerta no se abre, soy pito chico. ¡Gira, eh!